El día jueves fueron recibidas por la agencia del Ministerio Público dos denuncias que en esencia se encuentran relacionadas con el conflicto que mantienen los taxistas concesionarios con los socios operadores o martillos por la creación de la Junta de Escalafón en aras de las futuras nuevas concesiones de taxis. La primera denuncia fue en contra de Luis Gamboa Galás, a quien se señala como instigador por parte de los socios martillos y que el jueves agredió a un taxista propietario, pero fue un tercer ciudadano quien afrontó la agresión, por lo que fue este último quien puso su denuncia ante la agencia del Ministerio Público. Por agresiones en contra del señor Luis Gamboa Galás, llegó a agredir a una persona, a un padre de familia en el Cendif, empezó a insultar estando los niños, un montón de niños, madres, maestras, y yo lo invité a que se retirara porque estaba insultando y yo me encontraba conmigo en los brazos, el señor se volteó y agredió a un señor de Sintra, el señor de Sintra se dio la vuelta, también traía a su bebé, y el señor Galás yo le digo retíratele por favor, hay muchos niños, él estaba lamentando madres, estaba insultando, Por su parte José Gómez Mora acudió también para interponer denuncia en contra de quien resulte responsable por el daño a su taxi, con número económico 517, y aunque dijo no poder asegurar el motivo del daño a su vehículo, dejó entrever con claridad que puede deberse a su simpatía con el movimiento de los llamados martillos. Y mientras en apariencia el plantón de socios operadores y una presunta huelga de hambre de martillos, los continúan en calma frente a las oficinas del sindicato de taxistas, el dirigente de los tiburones del Caribe acusó al ex senador Eduardo Bando Martínez de estar detrás del movimiento de los martillos, Pero, irónicamente, basó sus señalamientos en una supuesta afirmación del director de autotransporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, a quien él mismo continúa descalificando como mediador. ¿Qué pruebas se cuentan para decir que estas personas están detrás? No, es lo que yo le digo, no, pero Eduardo Bando sí me atrevo a mencionarlo porque en una mesa de diálogo el ingeniero Sergio le informó y le solicitó que sacara las manos de esto. Entonces eso nos da a nosotros la seguridad y tenemos la prueba esa que un funcionario que fue enviado por parte del gobierno del estado que se haya comunicado para decir que saque la mano, entonces sí está metido. ¿Usted descalificó ayer a Sergio López? Efectivamente, yo solicité que si hubiera un funcionario más, que pudiera tener verdaderamente ya una solución, porque ya no veo solución en este caso. Que los martillos no se confundan, los martillos son los más beneficiados en todo esto. El socio concesionario les proporciona un vehículo con toda la inversión que hace, les proporciona un trabajo, de ahí ellos salgan para vivir, entonces no le veo el motivo o la razón de que hoy digan que son las víctimas. El plantón de socios operadores se ha anunciado que continuará y los dirigentes sindicales han negado toda posibilidad de diálogo mientras este exista, por lo que además con un mediador descalificado por ambas partes como es Sergio López Villanueva, se prevé que este conflicto pudiera agudizarse en cualquier momento aún más. Mientras los taxistas ayudantes, mejor conocidos como martillos, siguen en huelga de Amber exigiendo la creación de la Comisión de Escalafón, con dos que han tenido que ser ingresados al Centro de Salud para su atención médica, la diputada perradista Luz María Bernstein aparece en el escenario del movimiento y echa más leña al juego. Y por otro lado, los socios concesionarios dicen que están en toda la disponibilidad de conformar dicho comité con los acuerdos ya establecidos. Buscando dar a conocer lo más objetivo posible este conflicto y de manera imparcial, a continuación damos a conocer a los televidentes de Canal 25 a través de Informativo Tulum lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. Y es que después de 72 horas, los taxistas martillos siguen con su lucha y exigen la creación de la Comisión de Martillos. Dicen que no levantarán su lucha hasta que el gobierno del estado tome cartas en el asunto y este conflicto se destrabe. Pasan las horas y los días y la situación se pone más tensa y aseguran que su huelga de hambre es hasta morir. También cabe hacer mención que ante este conflicto, la diputada perradista Luz María Bernstein llegó y al parecer lejos de proponer una solución y mantener la paz social, les dijo que los apoyará desde el Congreso del Estado. Además, los instó para que sigan esa postura y la Comisión se conforme como ellos lo están pidiendo. Y también dicen que este fin de semana también estará con los martillos el diputado Luis Mario Villanueva Tenorio. La pregunta obligada es, ¿qué buscan estos legisladores? ¿Será que quieren llevar agua a su molino y tomar como carne de cañón a la disidencia de martillos? Asimismo, cabe hacer mención que en un comunicado el Comité Directivo del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe señalan que considerando la gravedad de las acciones, la Asamblea ha tomado la decisión unánime para que de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Gremio Sindical, el Comité de Escalafón se conforme con tres de los socios operadores con más antigüedad y por igual número de personas de socios concesionarios. Y ahí los comentarios de las partes involucradas de manera imparcial. Amable televidente, juzgue usted mismo. Estimado suscriptor de Canal 25 Cable Tulum, pues usted ya tiene el contexto de este problema que se está presentando aquí en el municipio entre el sindicato de taxistas. Nosotros, de acuerdo con nuestra opinión, creemos que es un problema que debe resolverse de inmediato porque en los próximos días inicia la llegada del turismo extranjero a este destino turístico y no se debe dar esa mala imagen. ¿Qué opinas? Pues mira a Kermit y también a la gente que nos está pues sintonizando a través de este canal, pues mira, esta situación pues sí ha tenido pues sus altibajos, sus bemoles, porque pues también detrás, tanto de un grupo como de otro, pues esgrimen razones que quizá tengan pues justa medida en el sentido de que pues bueno, cada quien está defendiendo posturas que quizá en este momento son irreconciliables. Por un lado, los martillos pues están exigiendo que, como decíamos hace un momento, pues se conforme esta comisión de escalafón, pero que sean ellos mismos quienes elijan a través de esta, pues bueno, el método para poder seleccionar la entrega de concesiones. Por otro lado, Javier Marrufona ya dijo que la única vía o solución a este conflicto es que se acepte el que se cree esta comisión siempre y cuando sea integrada por tres socios concesionarios y por tres socios operadores o martillos, y en este caso que sean los que tienen mayor antigüedad, y es donde entra pues este conflicto, ¿no? Y otra cosa también es que bueno, evidentemente detrás de todo esto, pues conforme han estado pasando las horas y los días, pues también ha florado información con relación a presuntas personas que estarían detrás de esto, como es el caso pues del ex senador Eduardo Obando Martínez, de acuerdo a lo que comenta Javier Marrufona, que es secretario general del sindicato, donde dice que este político está utilizando el movimiento de los martillos para tratar de alguna manera, pues mostrar su fuerza todavía, ¿no? Como su fuerza de convocatoria en el estado de Quintana Roo, a sabiendas de que pues bueno, está próximamente de acuerdo a cómo vaya a salir pues bueno, esta cuestión de la suma corta de justicia con relación a si se adelanta o no a las elecciones, tratando de pues de llamar la atención y mostrando su fuerza, sin embargo los martillos han descartado por completo que esté este pues exfuncionario también del estado, recordemos que él fue representante del gobierno del estado en la zona norte, los martillos han descartado por completo que esta persona tenga injerencia en el interior, sin embargo también hay quienes han aprovechado el momento para traer agua a su molino, como ocurrió con la diputada local Luz María Bernstein, quien ella pues bueno, evidentemente pertenece a otro distrito, pero pues vino como representante de la Comisión de Derechos Humanos, que ella es la que preside en el Congreso del Estado, para tratar de mediar en el asunto, sin embargo pues no se logró mucho, salvo que pues prometió que el martes iba a presentar en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para solicitar que el gobernador mismo del estado, Félix González Canto, sea quien medie para poder destrabar y terminar con este conflicto, en tanto por otro lado también se anuncia que este lunes, por parte de la Secretaría General del Sindicato, se ha convocado a una reunión en la ciudad de Chetumal con la Secretaría General del Gobierno, Coramalia Castilla-Madrid, para que allí mismo se pueda resolver el tema y se pueda llegar a un acuerdo, sin embargo los martillos comentan, pues que ellos no nos han invitado, o sea hay una reunión, una convocatoria, pero ellos no nos han invitado, Kermit. Sí, efectivamente no se, posiblemente no se concrete esta reunión, no hay intención por una o por otra parte de llegar a acuerdos, pero lo que yo veo que es triste lo que están tratando de hacer estos dos políticos de los que tú comentas, nos recordamos de Eduardo Bando con sus famosas redes, esto quiere decir que a lo mejor van a regresar las redes de Bando a Tulum, eso podría ser una pregunta. Por otra parte,